Es viernes, noche y he cobrado ya, basta en el bolsillo es Me dirijo hacia el Facebook, a mis amigos veré Estofado de cocodrilo y buen vino de barril La banda a tocar ya empezó, todo el mundo baila y... Ejo, allá vamos, nos encanta bailar Ejo, allá vamos, porque hay que disfrutar Ejo, allá vamos, que fin de semana No vamos al Facebook, lo pasamos genial Mi pasta se fue y cansado estoy, el vino se me acabó El domingo se terminó y la hora de ir se llegó El lunes se acerca, ya más dinero hay que ganar Pero el viernes pronto llegará y vuelta a empezar Ejo, allá vamos, nos encanta bailar Ejo, allá vamos, porque hay que disfrutar Ejo, allá vamos, que fin de semana Ejo, allá vamos, nos encanta bailar Ejo, allá vamos, que fin de semana Cuando vamos al Facebook, lo pasamos genial Ejo, allá vamos, que fin de semana Ejo, allá vamos, que fin de semana Cuando vamos al Facebook, lo pasamos genial Cuando vamos al Facebook, lo pasamos genial Yjo, allá vamos, que fin de semana Yjo, allá vamos, que fin de semana Gracias.